¿Qué tal mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que os encontréis de lujo y bueno, pues en el día de hoy, como veréis, el vídeo se ha subido un poquito más tarde a lo que viene siendo el canal porque he estado pues en el cine y haciendo cosas ahí viendo Insidious, película la cual sabéis que voy a tratar un poquito, voy a hacer una pequeña review, ¿vale? No creo que tenga spoilers, pero la vais a tener en el canal de reviews que tenemos ya actualmente, en donde estoy subiendo pues un poquito las cosas que más me apetece reaccionar a ellas, la verdad. Así es que bueno, os invito a que veáis el canal, a que disfrutéis un poquito de ello y sobre todo a que apoyéis también si os mola o aprendáis algo sobre el tema del culturismo que vamos a empezar a subir también en el canal de reviews. Muchísimas gracias por todo, mis amores, por estar siempre ahí y por apoyarme tanto. En el día de hoy vamos a hablar de cositas varias, obviamente, que hemos podido encontrar en Dead by Daylight. La primera curiosidad que he visto ha sido con el tema de Nemesis, o sea, ya sabéis que en este parche realmente nos han hecho muchísimos más cambios de los que ellos nos han mencionado. Por eso siempre suelo decir que no me gusta como la empresa nos trata porque muchas veces nos trata de tontos, ya que estos cambios deberían de estar reportados en las notas del parche y que yo sepa estas cosas no aparecen por ningún sitio, como por ejemplo el cambio de Bubba que vimos hace poco de que ahora mismo ya presente cuando porta un Survivor han cambiado la animación, ya no es como antes, sino que ahora lleva como el martillo metido hacia adentro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Nemesis le han quitado una de las animaciones que él tenía, bueno, es básicamente lo mismo, pero le han cambiado, o sea, le han quitado un audio, ¿vale? Para que prestéis atención, quiero que estéis, bueno, no sé si se escuchará mucho porque ya sabéis que yo tengo un poco el audio bajado del escritorio, pero bueno Cuando Nemesis pega el primer hit a un Survivor sano, suena de una manera, ¿vale? Esto es una cosa que siempre ha pasado así El sonido de Nemesis, ¿no? Que hace como el... Vale, pues este primer sonido ha sido retirado y ahora solamente suena el segundo sonido, que es cuando pegas a uno que está herido, ¿vale? Con el puño ¿Veis? El segundo sonido es como un... Como que suena muy flojito, ¿no? Vale, pues el primero, el que sonaba fuerte, lo han quitado y han dejado únicamente el segundo Esto es algo que, bueno, son curiosidades, no sé, son cosas que no... ¿Veis? Hace como el flojito, ¿no? No hace el fuerte, hace el flojito No sé, son cosas que, bueno, pues son curiosidades, o sea, bueno, aquí no lo muestran de esta manera, pero el primer sonido ha sido removido Que es lo que nos están diciendo, ¿no? Bueno, son curiosidades, simplemente lo dejo ahí porque a mí ni fue ni fa, la verdad Que haga un ruido u otro, pero, yo no sé, o sea, ¿por qué no dedicar el tiempo este a hacer otras cosas más útiles para el videojuego, ¿sabes? Yo a Nemesis no le veo que tenga ningún problema, ¿no? Que haga un audio u haga otro ¿Me entiendes a lo que me quiero referir? Que es, no sé, la inversión de tiempo de la empresa es un poco extraña, la verdad Pero bueno, son sus costumbres, hay que respetarlas, ¿no? Vale, por aquí tenemos este arte de Sand, barra baja, Puppet, barra baja El cual, pues obviamente hace referencia a Oni Ya sabemos que, en teoría, en teoría, ¿vale? No sé si esto va a ser 100% seguro o no Pero el 1 de agosto se supone que saldrán las skins japonesas en la tienda Y ya podremos comprar esta pedazo de skin de Oni La cual, pues yo creo que va a ser brutal O sea, que ya se ve brutal, pues imagínate cuando la tengamos en el juego, ¿sabes? O sea, acojonante Pero el arte que ha hecho esta persona es increíble, tío O sea, es una pasada y, oye, pues quería compartirlo con vosotros Como video anecdótico, como video de risa Oye, pues este también creo que es algo esencial para vosotros, ¿no? Porque son unos consejos a la hora de jugar a Dead by Daylight Creo que hay que prestarles atención porque son muy importantes Y básicamente nos van a resumir lo que tenemos que hacer en Dead by Daylight Si te encuentras con ciertas situaciones Vale, consejos para jugar de Killer en 2023 a Dead by Daylight Hey, eso es como rime Vale Si un Survivor te mete Dead Hard, pues tiras DC Si entran en el shack, DC Eso es También DC También DC, claro DC DC, ya está DC también Me ha encantado el video, la verdad El tío lo ha hecho súper bien, tío O sea, realmente En el momento en el que nos encontramos ahora mismo es que es absurdo O sea, es de cachón, tío, cabrón De Killer sí que es cierto que, bueno, puedes hacer bastantes cosas Si te toca gente de solo queue Y luego también depende mucho del Killer que lleves Que yo, es cierto, que me juego alguna vez un Freddy Ya sabes tú lo que es eso O me juego un Bubita o cosas así, ¿sabes? Pero sí que es cierto que los chavales, pues bueno, a lo mejor no controlan mucho Pero si te toca gente que realmente controla Te la mete hasta el fondo y más allá, ¿sabes? Y si ya luego de repente, como me pasó el otro día Hay un Shadow Cheater en la partida, ¿no? De estos típicos que de repente dices Bueno, todavía me quedan tres motores y pestañas Y ya te queda uno y dices Pero si acabo de revisarlos y no había ninguno hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eso, ¿no? La magia, la magia externa Pero bueno, ya sabéis El consejo básicamente coges y tiras del cable Ya está, a tomar viento Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho Creo que este sonido me lo pondré seguramente en el streaming, tío Es muy gracioso Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Curiosidades Bueno, pues Hillbilly puede subir a zonas extrañas en RPD ¿Esto qué es, tío? El Hillbilly Spiderman, ¿sabes? O sea, esto qué puñetas es ¿Cómo se pone la gente a averiguar estas cosas, tío? O sea, ¿quién cojones va con un Hillbilly en RPD Mirando a ver si puede subir por el mapa o no puede subir por el mapa? Me parece acojonante, ¿eh, macho? Esto es increíble De hecho, ¿cómo ha llegado el Hillbilly? Ah, claro, porque estaba ahí arriba, ¿no? Y se ha tirado aquí Claro, y si le tiran el pallet Puede pasar por encima del pallet Por la hitbox del pallet, claro Ah, y una vez ahí puede subir también Bueno, nada Si os encontráis algún Hillbilly que haga de Spiderman Pues nada, sacadle clip y... Y pa' clips editados, ya sabéis, gente Hostia, macho Lo que tiene que ver uno en Death by Daylight, ¿eh? 2023 Básicamente coge y tira del cable Recordad, recordad eso Por otra parte, bueno, esto es un poquito La... Digamos, lo que nos ha mostrado Dubit Licker bastante tocho de Death by Daylight Y nos ha enseñado aquel concepto que se hizo por parte de los fans De Death by Daylight Pero creo que esto fue una mezcla de coreanos No sé, cuando salió lo de Junjin Lee y el trickster Ya sabéis que obviamente llamó muchísimo la atención Pero este DLC nunca recibió esa recompensa que merecía Que era un mapa Un mapa al cual estuviese guapo y bien hecho Bueno, pues esto lo hicieron, si no recuerdo mal Un grupo de coreanos o asiáticos, ¿vale? Porque no sé de dónde era la procedencia Pero luego esto también fue utilizado Por un grupo hispanohablante, recordemos Y el mapa, la verdad, que estaba súper guapo Se veía súper bien Y yo creo que hubiese estado guay Que hubiesen hecho por primera vez un... Mapa de la comunidad, ¿no? O algo así Vale que a lo mejor no utilizar, obviamente Los propios archivos de los chavales Pero sí la idea o el concepto Que ellos nos estaban mostrando este mapa Ya sabemos que Dead by Daylight es muy cerrada de mente Demasiado Y sobre todo con el tema... Bueno, si ya lo ves con el tema de los creadores de contenido Pues imagínate ya con el tema de querer meter mapas o cosas así, ¿no? Aunque, bueno, luego con el tema de las skins Son las más famosas en su videojuego, realmente Así que, bueno Creo que esto nunca saldrá Y, bueno, no sé Con el tema de los mapas también Si lo van a hacer como lo han hecho los últimos Prefiero que no hagan nada Realmente Vale El tema... Incandescente, ¿no? Ahora mismo en la comunidad ¿Qué DLC será el que salga? Uf, pues... Curioso, tío Curioso cuanto más o cuanto menos Yo realmente espero que sea un DLC Que sea muy, muy tocho Que sea algo increíblemente poderoso Y algo que, bueno, pues... Rompa internet, ¿no? Básicamente Le vendría muy bien a Dead by Daylight Para recuperar números y cifras Sí que es cierto que tiene muy buenos números Pero... En el aniversario tenía 80.000 De pico Y rapidísimo Bajó a 50 40 y pico Por ahí O sea que... No son malas cifras, la verdad Porque son cifras que ya envidiaría Cualquier otro asimétrico Bueno, asimétrico Cualquier otro videojuego Realmente Porque son cifras muy, muy poderosas Al menos en Steam Pero igualmente Igualmente Sigue siendo... Sigue siendo un poquillo bajo Para lo que realmente Debería haber Este 2023, ¿no? Creo que no lo han hecho Suficientemente bien Ese agarre de aniversario Más que nada Por el tema también De Nicolas Cage Que hemos visto Que tampoco ha subido Mucho las cifras O sea No considero que haya sido Una mala licencia Pero tampoco considero Que haya sido algo Que haya hecho Que muchos jugadores nuevos Hayan venido al juego Literalmente O sea, creo que es más Lo que estamos disfrutando Los que somos internos De Dead by Daylight A lo que está trayendo De forma externa ¿Vale? A Dead by Daylight Entonces, pues bueno Y que es cierto Que nos hemos echado Nuestras risas Y estamos ahí, ¿no? Disfrutando de Nicolas Cage Pero, bueno Yo pienso Y sigo pensando Que haber escogido Otras opciones Podría haber sido Mucho más productivo Maybe Para el videojuego Y para Habernos contentado A los jugadores ¿Vale? Bajo mi punto de vista Igualmente Me hace mucha gracia Nicolas Cage Pero no es un Survivor Que yo al menos vaya a jugar La verdad Porque me recuerda mucho A Aix Visconti De espaldas Es que al final Es lo que ves, ¿no? Del personaje No ves otra cosa Por lo tanto Bueno La licencia que tiene que venir ahora Tiene que ser Ya te digo Epiquísima O sea Tiene que romper internet Si o si O si también Es que es lo que hay Entonces Yo me espero Que sea Alien Realmente No creo que vaya a ser Viernes 13 Lo dudo mucho Pero bueno Ahí está la duda ¿No? Ante la duda Pues es lo que hay FNAF Podría ser Porque hemos visto Algo del tema De los animatrónicos Y cosas así Ahí en En las En el tomo último Que recién se ha desbloqueado Ha sido un poco extraño Pero bueno Y la semana que viene Si no A más tardar Ya sabremos Cuál es Si o si O ya mostrarán Al menos el teaser De la licencia nueva Por lo tanto Ya sabremos Si hemos acertado En algún momento O si No hemos acertado Vamos Ni queriendo Es lo que hay Ya sabemos que DVD nos puede sorprender Muchísimo El que sí que nos ha sorprendido Ha sido Fortnite Que ha metido A Arnold Schwarzenegger Ya tenían metido A el T-800 ¿Vale? Ya tenían el modelo 1-0-1 De Terminator Ya tenían también A Sarah Connor Y ahora van a meter A Arnold Schwarzenegger Claro Esto yo lo estaba pensando Y digo Joder macho Imagínate ¿No? Que metan un T-800 De De Killer Imagínate que metan A una Sarah Connor De Survivor Y de skin legendaria De Sarah Connor Al Terminator A Arnold Schwarzenegger Pero así ¿No? En plan Híbrido De T-800 Ahí medio destrozado Como está aquí Pero que se vea Que es Arnold Schwarzenegger A mí al menos A mí al menos Eso me pondría Demasiado cachondo ¿Sabes? O sea literalmente Poder jugar con Sarah Connor O tener la opción De jugar con Schwarzenegger Sería algo Que no estaría Vamos Pagado Literalmente O sea Se pondría Me podría gastar En esa licencia 100 pavos En el momento En The By Daylight Sin pestañear Literal Aunque luego el juego Vaya como va Que ya sabemos Que las licencias No lo salvan Pero Igualmente La ilusión ¿No? De poder Jugar con él De poder jugar Con ella De poder sentir Esa inmersión Maybe En el mundo De Terminator Sería increíble ¿Cómo? Pues bueno Ya hemos podido ver Un poquito ¿No? Por parte de Fortnite Te han puesto incluso La banda sonora Suya De Terminator No la pongo por copyright No vaya a ser que me salte Pero es increíble O sea Tú imagínate por un momento Ver a Arnold O sea No con esta calidad ¿Vale? Si no más en el estilo De By Daylight Pero imagínatelo Llevarlo así De Survivor Tío El primer Surbiz Con parte Cyborg Sería demasiado 8 Sería demasiado 8 Esto ya A ver Esto porque es Fortnite ¿No? Pero esto ya Yo lo de los bailes Lo veo un poquito absurdo No obstante No me extrañaría Que en un futuro En DVD Incluso los metiesen ¿Eh? Aquí hay gente Que incluso Obviamente Tiene conceptos De lo que sería Terminator En el videojuego Y de cómo se podrían ver Perks Etcétera Etcétera La verdad Hay a gente que le duele El hecho de que Fortnite Lo obtenga antes que DVD Todavía me sorprendió Y es cierto ¿Por qué? Porque hay una curiosidad Que no sé si la sabéis vosotros Que Dead Garden El videojuego De Behavior Ese videojuego Por el cual apostaban Muchísimo más Que por Dead by Daylight Por aquel 2016 Creo que era Eh Dead Garden La primera licencia Que obtuvo Fue Terminator ¿Vale? De hecho Por O sea Lo voy a enseñar Para que veáis Que no es mentira Eh Dead Garden Terminator Fue la primera licencia Que tuvieron de colaboración Y Bueno pues el juego Murió súper rápido Es lo que hay Entonces pues No se pudo dar mucho más Mira Genuine Que jovencillo Se le veía ahí cabrón Mirad aquí ¿Veis? Tiene los dos personajes Suyos originales Me imagino Y la licencia De Terminator No sé por qué No metieron a Terminator En Dead by Daylight Tío Hubiese sido clave ¿No? O sea Empezar A lo mejor ¿No? O sea Si ya la tenían En Dead Garden ¿Qué más les daba Pasar la Dead by Daylight? No sé Un poco extraño A lo mejor A lo mejor Nos sorprende Y es Terminator La licencia nueva No lo sé Pero yo creo Pero yo creo que va a ser Más Alien Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Un besito súper fuerte Os quiero No lo sé No lo sé No lo sé No No lo sé No lo sé